Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del ciento seis punto nueve FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. En algunos sectores, en otros lados estamos terriblemente. Francisco Durán en los controles. Soy Francisco Gómez, como siempre, con este gusto inmenso de estar acompañado de todos ustedes. Repito, miércoles veinticuatro de mayo. Si usted se está preguntando qué nuevas hay en el fútbol, no, no ha cambiado nada. Todo está, según lo que dijo la comisión disciplinaria, sí hay un nuevo comunicado de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol en general. Pero si esperan algo más, aún no hay absolutamente ninguna noticia. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el diplomático, político, analista, amigo de la radio. Rubén Ignacio Zamora está con nosotros. Dr. Rivas. Rivas. Ah, permita. Rubén Ignacio Zamora Rivas está con nosotros. ¿Cómo está? Mi desabuelo era general. ¿De verdad? Señor, y fue el que peleó en Nicaragua. Ajá. ¿Cómo? Peleó en Nicaragua para sacar a los... A Somoza. A Somoza. No. Ah. Eso fue el xilopa. Antepasado, hombre. ¿Quién era? ¿Cómo? Su abuelo. El general Rivas fue el que era el jefe del grupo que fue de salvadoreños a pelear en Nicaragua para sacar a los filibusteros. Sí. Al ese que se había metido, que se había declarado presidente. Un griego, pues. Sí. ¿Vean? Eso, eso que es el momento en que Centroamérica se une. William Walker, ¿cómo era? Walker, sí. Ajá. Walker. Y de Costa Rica, de acá, de Honduras y de Guatemala fueron a pelear. Y que poco se sabe de eso. De la historia de la región. Pero es la historia de la región y es el punto en que Centroamérica se mostró más como lo que debía de haber sido en toda su historia, una sola patria. Todavía luchamos a favor de eso. Bueno, ni modo. Rubén Ignacio Zamora Riva. Sí. Yo me recuerdo que en la última entrevista le dije el nombre completo, pero hoy nos quedamos sin un apego. Qué gusto que nos acompañe. Gracias. Es un gran placer. Aterrizando El Salvador. Pues, bueno, ya hace unos tres días que vine, ¿verdad? Y pues sí, aterrizando en El Salvador. Mire, quiero que me cuente. Sí. ¿A dónde fue, a qué fue y por qué? Mire, yo fui exactamente, directamente a Washington. Sí. A responder a una invitación que me habían hecho gente salvadoreños que viven en Estados Unidos y me pidieron que si por favor podía ir para hablar sobre la situación del país y sobre todo me dijeron, ayude, pues usted nos puede ayudar con hablar dentro del Congreso de los Estados Unidos y el Poder Legislativo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque me dijeron, o como a usted ya lo conocen de eso, ¿por qué? Porque durante toda la guerra yo fui responsable de ese nivel político en Estados Unidos. ¿Diplomático? El grupo nuestro que era, o de la alianza FDR-FMLN, estaba, tenía una comisión político-diplomática. Diplomática. De todos, de todos, tanto del FDR como del FMLN, pues eran líderes, ¿verdad? Y allí, a mí me tocó todo Estados Unidos, entonces yo pasaba en Estados Unidos bastante hasta que me echaron del país. Entonces, déjeme entender, un grupo de salvadoreños, digamos, lo llaman para que vaya, lo invitan para que pueda hablar con... Para, porque el problema con el Congreso es que los diputados y los senadores están tan llenos que si no es una cosa muy de la prensa y todo, no te dan pase de entrada. ¿Ya? Entonces, eso se vuelve difícil porque el Congreso juega un papel importante en todas estas cuestiones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo informarlos a ellos? Eso, bueno, llegó a ser una de mis especialidades. Porque no es solo de ir donde era el diputado, o sea, el representante o el senador y darle, mire, mire, El Salvador, y no. Primero sabías que te daban 10 minutos, 15 minutos lo más, ¿ya? Entonces, tenía que hacer un trabajo no solo con ellos, más que todo con los encargados para el diputado de Centroamérica, que allá lo tenían especialmente en Centroamérica. Entonces, trabajar con esa gente que tenía más tiempo, podíamos hablar una hora, por ejemplo, ah, ahí cambió. Entonces, tú tienes que hacer una combinación entre buscar al senador que puede estar, y muchas veces están 10 minutos y se van porque tienen que ir a continuar en su trabajo, a mí me pasó en esta vez, ¿verdad? Y, ¿verdad?, con los técnicos que tienen, que son los que saben, conocen, leen los periódicos, ¿verdad?, incluso los periódicos del Salvador, ¿ya? Y con esos es con los que hay que... ¿Por qué? Porque a la hora de hablar en público, el diputado, el senador, lo que le va a pedir es a ese funcionario que tiene ahí que le escriba la cuestión, ¿ya? Por supuesto, el diputado puede cambiarla, pero, ¿quién sabe la cosa? ¿Me entiende? Ese es el punto por lo cual es tan importante tener una, dijéramos, visitar y platicar con ellos. Bueno. ¿Cómo fue la plática con los que lo invitaron, con los salvadoreños residentes en Estados Unidos? ¿Qué le piden? Bueno, mire, uno ya... Si allá todos son de nuevas ideas. ¿Cómo? No, eso no es cierto. Primero, usted tiene que ver con gente que ya sabe algo sobre el Salvador. Los hay, bueno, de él... Mire, yo vi como a seis diputados, ¿verdad?, representantes se llaman allá, ¿verdad?, y cinco senadores, ¿verdad? De esos sabían algo del Salvador más de la mitad, ¿verdad? Pero un conocimiento muy limitado. Básico. Básico, que ahí está un señor que es autoritario, que se porta mal, y es decir, que ha... Bueno, todo lo... de las cosas que se han hecho internacionales, allá están. Y hay otros que no saben y que de repente hay que abrirle los ojos. Tocó con dos. Bueno, uno de ellos, después de escucharme, y ese me dio tiempo, un diputado, después de verme, yo lo veía así como... Y qué, 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 qué me está diciendo, ¿verdad? Ese, ese, me dice al final, caramba, me dice, y yo que no lo sabía, me dice. Así me dijo, ¿verdad? El otro lo disimuló mucho más. Pero sí me dijo, mire, yo lo que necesito es información. Sobre todo porque ahora va a ser la primera vez en la historia del país, del Salvador, que los salvadoreños, que viven en Estados Unidos, que son ya millones, puedan votar en el territorio norteamericano. Que eso lo podemos ver porque es una cosa nueva. ¿No es lo mismo y lo que hemos tenido en elecciones pasadas? No, era distinto. No se votaba directamente, sino que mandaba el voto por correo. Y técnicamente no es lo mismo. ¿Cómo? No, porque el correo, el voto lo cierra la persona y lo manda directamente al Tribunal Supremo Electoral, pues como ahí es el centro de todo. Bueno, eso se hizo. Pero claro, eso fue muy poquito. Fueron casi nada. Los votantes en la última elección de allá. Eso mismo le pasa a México. México gastó millones y millones porque los de México son como dos veces los salvadoreños. No, son 30 millones de mexicanos. Bueno, o 30, ya es 10 veces, perdón. No, no son 12, no es el doble, es el duplico. Exacto. Entonces, eso, eso que votaron el 3 o el 2% nada más, por correo. El correo lo manda cerrado porque el votante lo contestaba a mano en su casa, cerraba, esa era la cosa, y la llevaba a entregar. Y ahí se mandaba impecada, como el voto nuestro era, o ha sido antes, ¿verdad?, de que marcamos y se metía en la cajita, ¿verdad? Eso fue. Ahora es distinto. Ahora el gobierno lo que plantea, según esa ley que hicieron para la votación en el exterior, es ahora, es que van a poner o quieren poner los aparatos porque hoy es electrónico. Entonces, usted no va a tener, no va a estar en papel, sino que en botones, ¿verdad?, que ahí le van a dar el cómo se hace y todo eso. Y eso, ponerlo en Estados Unidos, ellos han dicho que están, bueno, y se ha dicho que ni acá, que ellos acá piensan ponerlo, dicen, a la entrada de supermercados, en los parques, o sea, en lugares abiertos. Pero entonces ya lo están poniendo en territorio norteamericano. Jurisdicción de Estados Unidos. Ya está la juridicción. Entonces, Estados Unidos, por lo general, Estados Unidos dice sí, porque no solo de México, de, bueno, de otros países europeos, sobre todo, por los, porque vinieron de allá, ¿verdad? Las votaciones para allá se hacen, de los que, bueno, allá, tercera o cuarta generación, pero todavía mantienen su ciudadanía de Suecia, de todos estos países del norte, especialmente, a esos siempre les han dado. Porque ahí son pequeños grupos y los, el mismo gobierno que quiere, el que tiene la votación, ese es el que reúne a la gente para votar. Ahora, aquí en El Salvador, con más de dos millones de habitantes, es imposible reunirlos. Y así como usted va a tener, tenemos en los Estados Unidos lugares donde son miles de salvadoreños, también están otros tantos separados, o sea, regados en las, en las diez diferentes, hay hasta en Alaska. A mí me tocó una vez, y les di una conferencia, durante la guerra, y eran como más de, más de, estuvieron más de setenta mujeres, solo mujeres. ¿En Alaska? En Alaska, sí. Estamos hablando de hace cuarenta años. De hace cuarenta años, imagínense. Y, y yo decía, ¿qué se hicieron los hombres? Y entonces les pregunté, a mí me dice que están trabajando, ¿y dónde están? Miren, miren, me dice, es que aquí nosotros venimos porque estaban construyendo el oleoducto, famoso ese que, entonces nuestros maridos se iban a trabajar en medio de la nieve, ¿sólo podían venir dos veces a vernos a nosotros, ya? Y la mitad del salario nos lo daban a nosotras, a las mujeres, a las mamás, a las esposas, ¿verdad? Y la otra mitad se la guardaban para que el hombre lo ocupara, ¿eh? Entonces estaban muy contentas. Y eso mismo, entonces, cuando se acabó eso, ¿sabe qué lo que hicieron los salvadoreños? Se fueron a la, a la, al concebo, a las partes de los barcos de pesca, ¿ah? Y entonces pasan igual, meses pescando. Y por eso solo mujeres había. Esas son cosas que uno descubre en la vida. Mire, doctor. Sí, pero... Vemos este interés, pero a mí me llama la atención. ¿Estados Unidos todavía no ha autorizado esto? Creo que el salvador no se lo ha pedido. Porque Estados Unidos nunca va a autorizar una cosa que no le piden. ¿Me entiende? Ya lo vamos a ver, por ejemplo, con la cuestión de la organización de estados americanos. ¿Verdad? Con el caso de, de hacer la... Bueno, que lo han hecho en toda América Latina ya y son los, los más desarrollados en eso de que mandan una buena cantidad de gente para que vean si las elecciones son correctas o no. Eso lo podemos ver ahora, más tarde. Porque también tuve una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. Vale, mira. Pero antes de, de llegar a ello, que fue una, una visita bastante extensa. Sí, muy extensa. Hablo extensa en el, en el ámbito de que, bueno, todos los días hubo reuniones, muy largas, dormir poco. Porque se tiene que informar, porque usted trae de primera mano, diplomate, bueno, embajador, en la diplomacia, y con experiencias en gestiones también. Sí. En diferentes tipos de, de gestiones, entonces es la persona ad hoc o una de las personas ad hoc para, para hacer esto. ¿Qué hablo con los senadores? Con los senadores fue, mire, más o menos lo más esencial de la situación del país. Eso, más o menos, era no más de diez minutos. Sí. Para que él pudiera oírlo. Ellos no preguntan, usted solo habla. No, no. Pero siempre yo tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque, bueno, hacen preguntas específicas los, los otros. Por ejemplo, este, 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 que conocen mucho de El Salvador, ¿verdad? Y ahora es un diputado, ¿verdad? Ya por, como por cuarta vez, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? McOver. ¿Ve? Sí. Desde el tiempo de la guerra está envuelto. Él, ¿verdad? Con él fue hora y media. Porque él es un hombre que sigue lo de El Salvador. Entonces, las preguntas de él son preguntas duras. Bueno, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Ya? O sea, con otros no. Tú le cuentas lo fundamental, el problema de que se está desapareciendo la Constitución, la democracia, todas esas cosas. Y lo del, con la gente, los miles de gente que no tienen nada que ver con las maras, pero que lo han metido preso. Bueno, ese, ese tipo, ese tipo es unos diez minutos. Pero yo espero la pregunta. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, tú tienes que llevar propuestas para ellos. Y como no es nada secreto, yo lo voy a dar. Sí. ¿Verdad? Una, ¿verdad? El, le, decir, sugerir, ¿verdad? Que el, lo, lo de, este, ¿cómo se llama? La, la carta esta que aparece cada, no sé, cada como meses, hombre, de este autor, de este diputado, donde dice que quienes ya no pueden entrar al, a los Estados Unidos. Los castiga a esos. Esa, esa, esa ley de Estados Unidos era de tres meses que va a terminar en diciembre. Entonces, a pedir que continúen, porque es un momento, una cosa de aprender un montón de cosas que aquí no se saben, porque el gobierno no le dice a la gente nada, que no le interese decirle a él, ¿ya? Entonces, es una fuente de, de información seria. Eso es uno. El otro decirle, mire, aquí muchos de ustedes, si se conocían ahí quienes eran, ¿verdad? Siempre han hecho, han hecho sus declaraciones públicas cuando hay violación de derechos humanos o de la Constitución del Salvador. Nosotros creemos que eso es algo importante, que se mantenga, ¿ya? Crear presión para que estas cosas se sepan, que a veces allá se saben primero, ¿verdad? Que aquí. Bueno, esa es, esa es otra cosa. De ahí, la, la otra cuestión era el problema de electoral y el papel que Estados Unidos va a jugar. Le expresamos los, las, las preocupaciones que tenemos, que por un lado, nosotros estamos, y yo he sido un gran luchador, de que se le dé el derecho de votar allá y no aquí, porque vale un montón de dólares venir a votar para esta gente. O sea, pone en, de sin, de sin, de sin, en, 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 en bajo lo que nosotros tenemos que en un carrito podemos ir a votar. Bueno, todo eso sí, pero la ley que han sacado, ¿ah? Tiene unos hoyos que están, a mi juicio, hechos para que el gobierno pueda controlar esa votación totalmente. ¿Por qué? Porque el, el, quienes están en la votación son de los partidos que, que están en, en lucha, pues, en la cosa, y ahí ellos tienen, ¿verdad? Y ponen la gente entre ellos. ¿Y cómo va a ser la oposición en el caso de, 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 de que salga un candido de la oposición? Mandar a, a mil personas en, en avión a Estados Unidos. Se gasta todo el dinero que podría gastar en una elección, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema que hay que resolver. El hecho de que los que están allá puedan votar, a diferencia de los que nos quedamos aquí, que es, que si el DUI no está libre, ¿verdad? O sea, correcto, no puede votar. Ellos pueden votar con cualquiera. ¿Y eso cómo lo ven? ¿Cómo? Si simplemente guardaron los, 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 los DUI, ¿verdad? Y eso la gente, la gente lo, lo, lo guarda, porque cada cinco años hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, ahí lo guarda, puede votar tres veces. ¿Por qué? Porque le acepta que vaya a votar con DUIs que ya están perdidos, que ya no valen. Aquí eso no se lo permite. Entonces, ponen desigualdad en una cosa tan, en que tenemos que ser todos iguales, ¿verdad? Entre unos y otros. Pero no solo permiten, exigen el DUI, usted puede votar con, con pasaporte. Con pasaporte. Entonces, y lo mismo, el pasaporte si ya está vencido, ¿verdad? Y esos son de más o menos diez años. Cinco años. O cinco años, aquí igual que el DUI. ¿Verdad? Es, el, Estados Unidos es diez años. Estos, estos señores, ¿verdad? Tienen, y entonces, si ha, si ha, si ha, si ha tenido, ha guardado sus, sus pasaportes, puede votar dos, tres veces. Porque le va a aparecer uno con un número, otro con otro, y otro con otro. Entonces, esos son errores. O, o, y esto no lo estoy probando, pero lo tengo que pensar, que lo han hecho a propósito para poder meter en un montón de votos que, en otras palabras, con esa ley y con las otras reformas que hay aquí también, pero eso es otra parte. Entonces, ¿verdad? Esa ley es volver al periodo de los cincuenta años en el que los militares hacían lo que querían con las elecciones, en la votación. Entonces, ese tipo de cosas que ya habíamos superado después de los acuerdos de paz, fue mejorando el control electoral. La gente todavía decía que iba a haber fraude, ¿verdad? Porque eso lo venía diciendo desde el siglo XIX, creo yo, ¿verdad? Porque así ha sido nuestra vida, ¿verdad? Pero, en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasaba después de las elecciones? Movilización de la gente a irse a la calle, ¿verdad? Y que íbamos hasta que nos apaleaban ahí en las manifestaciones, probando, incluso con grabaciones, como la Fuerza Armada se había metido hasta el fondo para controlar el voto en todo el país, ¿ya? Eso fue mi vida en aquella época. Yo era, entonces, si era de partido y de oposición, ¿verdad? Pero, entonces, después de los acuerdos de paz, no ha habido esa reacción popular de decir hubo fraude. Siempre el que pierde dice que le hacen fraude. Bueno, pero eso es desde Trump para abajo, ¿verdad? Pero, entonces, esos cambios, ¿ya? Es lo que se está destruyendo en nuestro país. No solo las libertades de la persona, sino también sus instrumentos para ejercer su derecho y obligación de votar. Rubén, ¿y cómo ven esto? ¿Hacen algún comentario? Bueno, mira, por lo general, ellos no tienden a hacerte comentarios inmediatamente, porque uno sí estalló y me dijo, ¿cómo va a creer? Me dice, ¿y por qué no sabemos esto aquí? Me dice. Así como, perdónenme, porque como no está en todos los periódicos, ¿verdad? Y casi no aparece El Salvador en los periódicos, pues ustedes no pueden recibirlo. Lo que está pasando todos los días, le dije, pero vamos a hacer. Y entonces, todos, todos los que me dieron, por favor, manténganos informados. Porque si no, no podemos hacer lo que ya no me parece, dijo uno, que debemos de hacer, de velar, porque las cosas se hagan democráticamente y que no se atropellen los derechos humanos. Eso es un poco lo que yo fui a decir y a hablar de eso. Lo hice por 10 años, hasta que por último, bueno, no último, como en el 85, ¿verdad? La guerra terminó hasta el 91, pero hasta el 85 a mí me echaron de Estados Unidos. Ronald Reagan, los republicanos, eran los que mandaban ahí, ¿verdad? Y eso me echaron, claro, con los acuerdos de paz, me echaron y yo ya no podía volver a Estados Unidos. Pero como ya tenía en el Congreso una gente, estos hacían operaciones, ¿verdad? De que venga fulano y tienen derecho de hacerlo y nadie se las puede quitar. Y cada, más o menos cada mes, yo tenía el derecho de ir a Estados Unidos con un permiso especial, ¿verdad? Que yo solo podía moverme de mi hotel y en Washington en 100 horas, 100 metros, creo que era, no sé cuánto, millas, ¿verdad? De torno, ¿dónde está todo el Congreso? Entonces yo solo podía ir de aquí para allá, de aquí para allá, ¿verdad? En ese caso, le digo que eso me pasaba y seguimos haciendo el trabajo, ¿ya? Eso se hizo, ¿verdad? ¿Quién lo manda a traer? ¿Quién lo invita? Ah, ¿quién lo invita? Bueno, en este caso son salvadoreños. ¿Ellos les gestionaron las entrevistas con...? No, bueno, por supuesto, yo desde aquí no podía hacerlo. O sea, fue un grupo, bueno, yo los conocía y ellos me conocieron porque trabajaron a favor de la lucha del pueblo durante la guerra. Ellos apoyaron eso, ¿verdad? No con balas, pero sí apoyando y gente y pidiendo que se vaya, que llevara gente, un montón de cosas. Esos, ¿verdad? Todavía quedan muchos de ellos vivos, ¿verdad? Como yo sigo vivo, ¿verdad? Como nosotros hicimos chistes. Ellos es un grupo muy importante que la mayor parte de ellos, cuando el presidente Bukele se lanzó de candidato, lo apoyaron a ellos. Lo apoyaban a Bukele. Y ahora no pueden ni verlo porque se sienten traicionados por Bukele. ¿Ya? Pero eso es personal, ¿verdad? Pero esa gente, bueno, y hay otra gente que quieren que yo llegue de instituciones, por ejemplo, de estos de tanques de pensamiento que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo que darle a ellos, por ejemplo, una hora para explicar que es El Salvador y ellos recogen la información. Esos, y entonces ellos me invitaron. Formaron un grupo, ese grupo se encargó del trabajo, yo creo que públicamente se hizo, pues, eso, ¿verdad? La que encargada de ellos era Ana, la viuda esposa de uno de los grandes economistas, el doctor Sol. Ana Sol. Ana Sol. Muy reconocidísima. ¿Cómo? ¿Reconocidísima? Bueno, es que ella ha sido diputada estadual. En ese momento, solo ella era diputada. Fíjese, ella después ya, pues, ya por la edad, pero anda para arriba y para abajo. Entonces ella nos ayudó. ¿Cuándo vamos a conocer resultados de esta visita al Congreso? Muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque esto es que ellos trabajan, y vaya bien, ¿dónde? Que depende mucho del asistente que tienen para Centroamérica. No es por los hijos, por un solo. Durante la guerra fue sobre El Salvador, había uno especialista, que no solo eso, venía aquí a El Salvador. Y como era uno de, no era de un senador, sino del Foreign Affairs, o sea, de las cuestiones de fuera del Senado. Porque hay dos cosas, los que trabajan para un diputado o para un no electo, y los que ponen, que suelen ser de los dos partidos, ¿verdad? Porque allá solo hay dos, realmente, ¿verdad? Que esos son independientes, pero son muchos. Bueno, de esos también trabajábamos a esta gente. Y uno de ellos era un hombre muy importante en el Congreso. En El Salvador, en el Senado de El Salvador, era como el hombre más serio en cuanto a decir por dónde andaba la gente. Y ese hombre, y esto lo puedo decir porque ya pasaron los 30 años, ese hombre venía y reunía al Estado Mayor de El Salvador, me consta, para decirle, miren, ustedes están haciendo esto y esto y esto. Y todas las masacres las sabían los gobiernos de los Estados Unidos. Y estos eran los que venían a decirles. Y por eso, entonces, si usted ve las barbaridades de los finales de los 70 y principios de los 80, ¿cómo empezaron a bajar? Y allí jugaron el gobierno de los Estados Unidos, o el Congreso, no el gobierno. El Congreso de los Estados Unidos jugó un papel muy positivo. Porque planteaban las cosas en concreto. Y a ellos no les podían decir, no, es mentira, ¿verdad? ¿También tuvo reunión con la OEA? Sí, tenía, porque precisamente la OEA, una de las cosas que más ha desarrollado es su capacidad de ir a las elecciones y poder decir, verlas y hacer un planteamiento. Esto, mire, aquí es de más, esto no es correcto. O decir, o a usted le faltan aquí y allá. Eso viene ya de muchos años. Eso se ha ido desarrollando y es de las mejores cosas que trabajan en la OEA. En estos momentos, por ejemplo, en Honduras y en Costa Rica, ya está la misión de la OEA faltando tres meses, cuatro meses para el día de la votación. ¿Por qué? Porque han entendido que el problema del voto, no solo es el fraude del día, es desde antes, cómo son las elecciones, si meten presos a los candidatos, como en Nicaragua, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que es importante ver. Por eso es que yo fui, además, que el secretario general es una persona que nos conocemos de hace, bueno, de los años ochenta, ya, al vendar eso. Al vendar eso. Entonces, este, pudimos hasta, bueno, fueron, no de, no de Manado, sino de Abra, Rola, Rubén, y que no sé qué, que no sé cuánto. Estuvimos platicando, le planteamos los problemas que vemos en, en la, en general, en la elección, en la votación, en la elección. Y, en la, de parte de lo que el gobierno, pues, creo yo que está pasándose largo. Entonces, y que, creíamos que era sumamente importante que el, el, la OEA fuera y mandara a su gente. Ya, su respuesta fue muy clara. Mira, mire, mire Rubén, me dijo, mira, mira Rubén, mientras el gobierno de esta, de El Salvador nos invite, nosotros no podemos ir. Porque ese es la, el acuerdo y la, y la, prácticamente la ley, ¿verdad?, de la OEA. Sí, solo sí son invitados. Solo, solo invitados. Guatemala los invitó y los invitó, creo que cuatro meses antes para sus elecciones. Honduras ya están en, para la próxima elección, ya están ahí, por supuesto, no vienen todos, sino que vienen especialistas. Una delegación. Una delegación, a ver que, mire, esto está bien, ¿ok?, o a recibir de los, del partido en el gobierno o de la oposición quejas o cosas de esas. Todo eso tienen que juntarlo y lo, y lo, pues lo procesan. Entonces, él me dijo, él me dijo eso, ¿verdad? Entonces, le dije yo, pero qué raro, porque, que yo recuerde en mi vida, le dije yo, que, políticamente algo larga, le dije yo, que ustedes siempre han estado presentes. Lo que pasa es que ustedes llegaban cinco días antes. Y nosotros, eso era lo de, como éramos de la oposición, los que les decíamos, bueno, sí, muy bien, bienvenido. Pero solo con esto, no. Ay, que tienen que ver lo que pasa durante la campaña. Porque eso, eso es el resultado del día de la elección. ¿Y sirve de algo la observación en este caso? Sobre todo, para abusos, para dar abusos contra la oposición, de la policía, de la Fuerza Armada. En eso han ayudado. Segundo, a ver si las leyes tienen los hoyos, si esto se sabe en todo, si ven todas las de América Latina y del Caribe, se la pueden todas, decirle, mire, aquí hubo en esto. Sobre todo ahora con los, con los electrónicos que vamos a tener, pues que es una cosa nueva y distinta. Y hasta en Estados Unidos, Trump lo acusó de que habían puesto las cosas más. Bueno, frente a eso, entonces, tenemos eso y por eso eso él nos dijo. Y entonces le dije yo, pero mire yo, mire, me dice, desde que tenemos esto, siempre el Salvador nos ha invitado. Bueno, esto no es de antes de Martínez, ¿verdad? Es después que ellos arman todo esto. O sea, pues no son del año final. Son, todas veces tenemos y tenemos el reporte aquí en nuestra cosa de la misión que ha ido. Sí, pero el presidente de la república tiene que invitarnos, de lo contrario. No, eso se lo hemos pasado a todos los congresistas que hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es inaudito, que en una cosa probada, que todos los países de Latinoamérica, no Nicaragua, ¿verdad? Hasta Venezuela, hasta Venezuela, los han invitado. Que aquí en El Salvador, que tiene limpio todas sus cuestiones, ¿verdad? Porque siempre han venido, el gobierno no se atreva a invitar. Eso no, acaso... Aunque no se ha dicho la última palabra. No, por eso no, es que estamos todavía a cuánto de allá. Pero ellos dicen, si no tenemos invitación, cuando ya empiece a haber la campaña... Somos nueve meses. ¿Cómo? Por eso. Ocho meses y medio. Por eso puede ser que inviten los dos, tres meses siguientes. Pero me dicen, si ya empezó la campaña, ya es muy difícil que nosotros podamos ir. O en la información, tenemos que poner de entrada, se pudo iniciar desde tal fecha. Por decisión del gobierno de la república, ¿verdad? Por supuesto. O sea, todo eso está de por verse. Pero entonces, pues, es importante que eso se lo sepa. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero para esas cosas lo ponen los europeos. La Unión Europea y Estados Unidos. Pues son los que pueden poner, porque son caras. Son caras esas misiones. Doctor, ¿con quién más se reunió aparte de congresistas? Sí, mire, estuvo. Bueno, el Congreso, lo estuvimos viendo, fue lo principal. Claro. En el tiempo y en lo que queríamos. Todos los que nos piden es, por favor, infórmenos directamente. Aquí está la tarjeta del encargado del área para que tenga la relación y ustedes puedan hacerlo. Bueno, perfecto. Eso es una cosa. Segundo punto que se atendió fue lo de la OEA, por el problema electoral, que era importante atenderles, informarles a ellos y poder platicar. Aunque no tuvimos que informar mucho. El hombre está bastante claro en que cómo están las cosas aquí. Bueno, pero en fin. De allí tuve varias reuniones, tres, casi eran en la noche siempre, porque la gente trabaja. Dos con grupos empresariales. Y otra con un grupo ya bastante grande de la gente que está empujando a la oposición en esta. Ahí las preguntas eran fundamentalmente, bueno, cómo van a ser, cómo es la sociedad civil. Ellos son de la sociedad civil. Son organizaciones de los salvadoreños, sobre todo en esa zona. Ahí, mire, yo como sigo un poco eso, la parte esa que es Washington y Virginia y todo eso, allí hay mucho más conocimiento del Salvador y más relación de información. Hay más diferencias. Hay gente que sigue apoyando al señor Bukele y hay otra gente que lo apoyaron y se dejaron ir después. Entonces, eso fue la otra cuestión que hice, ¿verdad? De hablar con los compatriotas. Con ella es una plática más de confianza. Por supuesto. Y tiene mayor conocimiento. Y tiene mayor conocimiento. Mire, yo le puedo contar porque esto no es secreto en ninguna parte. Bueno, para empezar, fue una cena a la que se invitaron que yo pregunté, visto quién lo va a pagar, ¿verdad? Porque era en uno de los restaurantes más, uno de los diez que están recomendados por la prensa, que son los mejores de Washington. Su dirigente es una persona muy conocida allí, que es Luis. Luis Reyes. Luis Reyes, bueno, él es dueño de uno, el más grande del otro y de otros, y está en otras cuestiones. Y aquí en San Salvador, creo que en El Salvador tiene también ya, que cuando dice que se retire, él se viene para acá. Entonces, él está ya en esa actitud de decir, no, mire, esto no puede ser. Hay que ver que esto no se puede hacer en El Salvador y romper todas las cosas de la democracia y todo eso. Y entonces, él, por ejemplo, él, bueno, no lo pagó, no cobró por esa, que fueron como de 38 personas las que estuvieron en esa reunión. Eso fue allí. Las otras fueron en más cinco personas, en casa de tal, pocas. Ya con los empresarios fueron pocas las que hubieron. Ya, y allí, como te digo, me dijeron, bueno, usted tiene una hora para hablar y hay una hora de pregunta y respuesta. Ese fue el problema. Yo dije, una hora para hablar de yo, no, es demasiado, le dije yo, recorte. Ah, usted recórtela, me dijo, no se preocupe, nosotros la ponemos así. Y yo la recorté en 45, la dejé en 45 minutos, ¿verdad? Y mire, y de ahí empecé y nos llevamos más de hora y media de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahí ando el papel, porque yo las aponto, porque si no se me acuerdo. Sí, lo sé muy bien. De pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y a veces, ¿cómo? Bueno, ¿qué se presentó? Los primeros dos hicieron una presentación diciendo que no hay que ir a las elecciones. Eso es lo primero que me encontré. No hay que ir significa... No hay que participar en las elecciones. O sea, que las organizaciones de la sociedad civil que no participen en eso, que hay una lucha, que no sé qué, una cosa así. Bueno, yo un poco les expliqué por qué razones es importante, ¿verdad? Y por qué en esta situación la sociedad civil tiene que asumir un papel, porque la obligación nos obliga a todos los ciudadanos. Si hasta nos pone que dicen que si el presidente quiere seguir el mismo en la guayaba, ¿verdad? Que entonces tenemos que levantarnos en insurrección. Eso dice la Constitución. Si este señor, a mí me duele el corazón. Claro, insurrección no es irse a la montaña a disparar. Esa es una forma de insurrección. Para Martin Luther King, Gandhi y grandes personales hicieron sus insurrecciones, ¿con qué? Con movimientos, etcétera. O sea, eso es otra parte, ¿verdad? Que hay que explicarlo bien. Porque aquí se cree que insurrección solo es o golpe de Estado, que son los militares los que lo pueden dar, ¿verdad? Los civiles no comen de eso, ¿verdad? O las guerrillas, que fue la guerra civil que tuvimos, ¿ya? Pero de allí hay un montón de cosas que se pueden trabajar y presentar para que no se caiga en la destrucción de la democracia y que se mantenga a respeto a la ley. Entonces, ese es el punto, explicarles eso, ¿por qué? Y yo vi que por lo menos no siguieron ellos con eso. Después uno se me acercó y me dijo, mire qué bueno, lo que usted dijo yo había... No, no, no. No lo había caído. No me había caído todo eso. Bueno, pues le dije, porque a mí se me quedó la cara de él, porque esos dos fueron los primeros. Y le dije, no, hombre, si ustedes tienen una opinión, analícenla y vean también otras posiciones como la que nosotros estamos representando, que la sociedad civil, por orden de la Constitución, tiene un papel que jugar en esta elección. No, porque el artículo, ¿cuál es el 73? Que los deberes del ciudadano, ¿cuál es el segundo? Son cuatro los deberes del ciudadano. El primero es votar. El segundo es obedecer a la Constitución y velar porque no sea, pues dijera, destrozada la Constitución. Eso está en la Constitución. Entonces, como ciudadano, usted, yo, compañero Francisco, que nos está dando el servicio de sonido, etc., tenemos esta obligación. Porque la Constitución nos la pone. Y no podemos decir que nosotros no tenemos política, que eso también. La política se ha desnaturalizado tanto en nuestro país, ya, que la gente dice, política es... Partidos. Partidos. Y eso es mentira. Los partidos tienen un papel especial dentro de las políticas electorales y de la educación de la población, como dice la Constitución, ya. Se olvidaron todos de hacer ese papel, ¿verdad? Y en la cuestión de elección, pues estamos en una situación bastante crítica en este momento. Bueno, quiero saludar a la gente de La Unión, a todos los salvadoreños de La Unión que nos escuchan en Radio Fonseca 92.1. La Voz Juvenil está pendiente de esta entrevista y de todos los que retransmiten y no nos cuentan. Cuéntenos. No nos enojamos que lo hagan. Información gracias a la Clínica de Fisioterapia y Quiropraxia Recupérate. Estamos en la Colonia San Benito. Puede buscarnos en Instagram como Recupérate-SB. Gracias a Esenciales, productos de higiene y limpieza. Usted los puede encontrar también en Facebook como Esenciales-SB. Usted quiere participar en esta interesante plática, amena plática. Puede escribirnos al 7616-8383. El número de WhatsApp 7616-8383. Y también en las cajas de comentarios del 106.9 FM Radio. Dos llamadas vamos a aceptar al 2225-2286. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más 106.9 FM Radio. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Los temas más relevantes en nuestro país en La Voz de los Expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Recupérate, clínica de fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como Recupérate-SB. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales S.B. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña. Un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo. Entre Mujeres. Somos la primera vista en temas de interés. Muy buenos días. Siete con treinta y ocho. Treinta y ocho minutos pasan de las siete. Es el momento que usted comparta esta transmisión y le dé me gusta para que vemos a muchos más. Haga sus comentarios. Excelente. Bueno, vamos a recibir la primera llamada al 2225-2286 y luego vamos a seguir con la plática con el doctor Zamora, que vi que ha salido en unas publicaciones mencionadas. En otras, él es la estrella del artículo, el que lo da y vamos a platicar de ello. Buenos días, el doctor Rubén Ignacio Zamora Rivas está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Francisco y doctor, solamente recordarle... Cerraja Cafran y... Solamente recordarle... Bueno, fui de los que estuvo con usted allí en la iglesia del Rosario el 28 de febrero del 77, recuerda, cuando estaba Mario también adentro. Y ustedes atendieron a un montón de compañeros que salieron heridos y adentro murieron después de que el ejército nos rodeó militarmente y rompió las ventanillas y nos tiró gases lacrimógenos. Recuerdo esto porque es preocupante que ahorita siento yo que estamos pasando lo mismo, como un momento de un poco de transición hacia lo que vivimos en aquel entonces. Entonces, pues, entonces, con su experiencia, tal vez nos puede ayudar a conformar este bloque de oposición de cara a los eventos que se avecinan. Únicamente, doctor, pasen buenos días. Buenos días. Eso, muchas gracias. Si tenemos la segunda llamada, si evacuamos de una vez dos llamadas para que podamos continuar con el doctor Rubén Zamora, que es quien nos acompaña. Aprovecho para... Bueno, vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días, el doctor Rubén Zamora está con nosotros, 106.9 FM Radio, adelante. Sí, muy buenos días. Voy a felicitarlo por su excelente programa. Habla el ejército Roberto Helwig. Sí, yo lo que opino que definitivamente el presidente de la República ha tomado una decisión de una decisión donde se metará a la política de votar. Y ahí yo le hago el recorrido al doctor Zamora, que es un hombre con mucha esperanza, que busque un buen dato, una buena calidad, y que se enfrente y veamos cuál va a ser la voluntad del pueblo zafadoreño. Y al final, que se quedará a la decisión, las actas constitucionales, ya hemos emitido una sentencia donde le permiten al señor presidente elegirse. El tribunal de sistema electoral acabó la sentencia. Si en el pasado aparecieron partidos políticos, como el PP, y rompieron las normas constitucionales, por sal, ¿por qué ahora no rascamos las texturas? Mejor vámonos a la acción. Busque un candidato, una candidata, y veamos que es cierto, cuál va a ser la voluntad del asistente. Y felicito esta radio, a pesar que yo soy un hombre conservador, porque abre espacios. Usted es un excelente, usted trabaja con un joven. Los felicito, muchas gracias. Está un poco complicado comprender, pero yo creo que sí se agarró la idea, porque la recepción era bastante difícil. Doctor, bueno, ¿comenta algo? No, o sea, como este me dijo dos. Sí, ahí dejamos las llamadas ya. De ahí vamos a dejar mensajes, pero también tengo un par de preguntas al final. ¿Se habló de fraude para las elecciones en el exterior? Exterior todos pensamos solo Estados Unidos, aunque es para todos los países. Ya, mire, no, yo no me, a mí no me gusta hablar de fraude. Sí. ¿Verdad? No, esto no es que no va a haber, ojo, no. Pero, en primer lugar, el problema es que según nosotros vemos la gente que va a votar, o sea, que va a estar ese día para la votada. Mire, hay, hay una cosa clara. Hay un candidato del gobierno que es el señor Bukele. No importa que viola seis veces la constitución con eso, pero él ha dicho que es, y no se ha retractado. Ya, bueno, ese es uno. Pero, bueno, pero entonces la gente, ¿cuál es el otro candidato? Hay otro. El Chino Flores. El Chino. Bueno, el único que yo conozco es que él ha andado hablando, ¿verdad? De que él puede ser candidato, pero todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque el FMLN, del FMLN, es el partido que, si bien dice que está dispuesto a hacer alianzas, ¿verdad? Dice que con arena de ninguna manera. Es que eso se lo mandaste a la convención. ¿Cómo? Se lo mandó la convención. Lo del domingo, por eso, se lo manda a la dirección. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ellos no pueden aparecer, por ejemplo, a los que ahora estamos trabajando, ¿verdad? Que somos una buena cantidad. Ahí ya nos metimos a lo del faro, que quisiera que aclara. Ahora, ya que nos hemos metido, ahí se menciona que hay personas a las que se les consultó o fueron consultadas para tener como fuentes en el reportaje que hace el faro, que habla de que hay una unión, arena frente, y que va a haber un partido, y que todos se han puesto de acuerdo, y entre ellos está usted. Bueno, mire. Cuéntenos. Le voy a hacer las cosas claras. Que haya alianza entre arena y el FMLN, porque yo no he podido ver todavía el foro, digo, el artículo del faro. Pero si dice eso, por eso le digo, porque como usted me lo ha planteado así, si dice eso, está equivocado el faro. Está equivocado. ¿Por qué? Precisamente por lo que usted me acaba de decir, ¿ya? La reunión ampliada de diciembre del año pasado, ¿verdad? Del FMLN, puso con quienes no podía tener alianza, ¿verdad? Por supuesto, ahí es que con el del gobierno, con Gana, con el PDC, ¿verdad? Con el PCN y con arena. Sabiendo como saben, ¿verdad? Porque eso no es... Que arena es un partido que está más hacia la oposición que a favor de esto. Entonces, eso para mí hace claro que el caso del FMLN hay que tenerlo por aparte, no condenarlo, no, no se trata de esas cosas. Pero si no, entender la cuestión. Escuche. Sí. Una nueva alianza opositora se ha conformado a iniciativa de miembros de organizaciones y de la sociedad civil que propondrán una fórmula presidencial para 2004. De materializarse la nueva alianza opositora coordinada por el colectivo Sumar por El Salvador, se convertiría en la primera gran alianza de oposición que presentaría una candidatura presidencial única en más de medio siglo en El Salvador. El antecedente más próximo de una alianza fue el de la UNO en el 72, cuando el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacionalista y la Unión Democrática Nacionalista se articularon con el objetivo de poner fin a los regímenes militares. Eso es parte de los tuits que están en un amplio reportaje donde dice Arena FMLN, nuestro tiempo y vamos, han acordado impulsar una única fórmula presidencial para enfrentar a Nayib Bukele en el 2024. Las negociaciones siguen en curso y se prevé aterricen en dos nombres esta semana. Los candidatos deberán ser propuestos por la sociedad civil. A mí me cuesta creer esto. Bueno, mire, el problema es que hay... Solo dos textos más. Arena y el FMLN han acordado en principio aliarse con los nuevos partidos de centro-derecha. Vamos y nuestro tiempo para respaldar una candidatura presidencial en el 2024. Dentro de Arena y el FMLN aún hay discusión sobre si cerrar este trato que, según las fuentes, han ayudado a construir. Los miembros de la sociedad civil y los otros partidos políticos están determinados a seguir con este incentivo. Ahí se lo dejo. Bueno, mire, es que... O sea, tendría que... Es que es extensísimo. Mire, el problema es que allí hay verdades y mentiras. Así, ¿verdad? Primero, decir que hay una alianza es utilizar un término jurídico que es el que tiene la ley. Sí, no hay alianza alguna. Lo que hay es que frente a la situación que tienen los partidos políticos y que ahí sí, el FMLN me lo ha dicho, gente de su dirección, Arena lo mismo, nuestro tiempo y... Sí, sí, sí. Y todos, ahí están. Ya, esto, todo esto, están en una situación muy delicada, pues porque hay una crisis aquí, en casi todas partes del mundo democrático, de los partidos políticos. Esa es la realidad que enfrentamos. La del pasado. Efectivamente, se logró una alianza de la oposición política partidaria. Y lo pongo a su... Era una alianza del UDN, el MNR y el PDC, la democracia cristiana. Eso fue. Eran tres partidos porque dijeron, si no nos juntamos ahora, ¿verdad? Esto sucedió inmediatamente después de la guerra contra Honduras, en la que el ejército se había levantado enormemente en respaldo popular. Y como el ejército era el que mandaba, y eran militares los que tenían el gobierno, pues era el gobierno. Entonces, nos juntamos, y allí sí, yo fui desde el principio, porque ya estaba en la dirección del PDC, y decir, aquí o nos juntamos los tres, o... con la mala palabra, ¿verdad? O sea, jodemos, o nos jodemos. Eso se utilizó desde entonces. Bueno, eso se logró. Hoy no se puede hacer eso. Primero, porque hay un partido como el FMLN, que ejerciendo sus libertades, ya aprobó que no se podía con el otro partido grande que hay en nuestro país, ya que es ARENA. Ya, eso lo hizo, eso significa que no puede haber alianza con ellos. Sí, de acuerdo. Pero el problema, como lo estamos enfrentando, es reconociendo, porque además hay que reconocer las realidades, hombre, no es que sean malos los unos y buenos los que estén con nosotros, no. Es que tanto el uno como el otro han pasado 30 años diciéndole el uno que el otro es Satanás, y viceversa, el otro hace el uno. Entonces, tienen toda una base, lo que les queda de base, que ha sido educada, y que de repente no pueden aparecer dándose la mano. Le puede crear internamente un problema insoluble a ambos. Ya, eso lo tomamos en cuenta nosotros desde la sociedad civil. Usted es parte de la sociedad civil. Yo represento de la sociedad civil, yo no pertenezco a ningún partido desde seis años, ¿verdad? Primero, porque me fui, ¿verdad? Porque nadie me daba trabajo después de los acuerdos de paz. Digo, bebé, yo que trabajé tanto para esto, y me resulta que nadie me da trabajo. Bueno, fui y estuve en varios, bueno, eso no importa. Esto, entonces, yo represento a una organización, y eso es que hay que tener en cuenta, aquí hay grupos de organizaciones de la sociedad civil, eso lo hemos descubierto platicando y todo. Nosotros, vea, en el grupo en que yo estoy, que es resistencia ciudadana, porque mi organización de sociedad civil, que es una organización más bien de pensamiento, no de masas, ¿verdad? Ellos me dijeron, ¿por qué no tú haces nuestra representación? ¿Verdad? Pero, entramos, ¿verdad? En el sentido de que cada quien tiene su espacio, ¿verdad? Que aquí no se ha podido construir todavía cuál es la institución que va a ser la expresión de todos los que estamos ahí, que somos un montón, varias organizaciones, ¿verdad? En una sola cosa. Y lo que vimos es, bueno, pero sí podemos ayudar. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que mandar quienes pueden ser presidentes, tiene que ser firmado a partidos, no puede una gente que no sea. Entonces, esto es a fin de mes. Entonces, antes de eso, si logramos nombres de personas que quieran ser candidato a la presidencia... Pero ya hay nombres. En ese artículo menciona. Lo estoy diciendo. Si logramos eso, ¿verdad? Y, y además, los partidos que están juntos, están, aceptan eso, ¿verdad? Entonces, ahí, eso tiene que ser antes del 30 de mayo. De este mes. Esa es la situación que hay. Por eso es que ahora se empezó, y eso lo hemos hecho varias organizaciones, pues, ¿verdad? Por ejemplo, Resistencia Ciudadana, que es la que yo... Tenemos, tenemos ya más de mes y medio de estar buscando quién podría ser una persona que tenga las características que están en la Constitución para ser candidato a la presidencia, pero además que tenga la capacidad de que la lucha de derecha e izquierda no sea lo principal. Porque en eso han pasado ARENA y el FMLN, uno diciéndote retrógrado y el otro diciéndote guerrillero, ¿verdad? ¿Ya? Y eso ha generado división que el señor Bukele ahora viene a producirla todavía más. Pero entonces, en este momento, entonces, de lo que se trata es de defender lo básico de lo que estamos. Una señora me dijo una vez, pero es que, mire, yo ni lo veo ni cómo de la Constitución, porque yo le decía, mire, la Constitución, y le dije yo, mire, señora, ¿y usted su casa ahí? ¿Por qué tenía una casa más o menos mediana? Ajá, ya vio los cimientos de su casa. No, me dice, si eso está bajo tierra, ajá, o sea que su casa puede ser sin cimientos. No, me dice, de ninguna manera, se me cae la primera vez. Ajá, le dije, eso es, usted vive en la casa, pero porque tiene cimientos, y usted no puede decir de que a usted no le importa un pepino en la Constitución. La señora se quedó callada, pero ese problema es uno de los problemas que tenemos que ir resolviendo en todo esto. ¿Cómo la gente piensa que es política? Política es partidos políticos, política es elecciones, punto. no señor. Es otro montón de cosas, porque si usted es ciudadano, la Constitución le dice, usted tiene que velar por la Constitución. Entonces, todo es apropiado, pero volviendo a la cuestión esta, entonces, lo es cierto. Nosotros entonces empezamos a buscar, no es fácil porque hay mucho miedo. Quiero entender, hace mes y medio aproximadamente, días más, días menos, dos meses, digamos, días más, días menos, empiezan a buscar candidatos, ustedes como resistencia o sumar. No, sumar por su lado. ¿Pero quién es sumar? Sumar, sumar, mira, sumar tiene su propia historia, yo no me quisiera meter en eso. Ok, dejémosla de lado, pero mi pregunta en concreto es solo. mira, lo que sí es claro es, sumar incluso otras organizaciones que tienen gente de distintos lugares, va a eso a ayudar, porque creímos que deberíamos de hacerlo todos juntos, ¿ya? Pero nunca. Un candidato de unidad. ¿Cómo? Un candidato que nos pareciera representativo, ya, pero de ninguna manera nosotros decimos, todo esto es de sumar, ¿no? Sí, ellos incluso, ellos tienen unas organizaciones, nosotros tenemos con nosotros hay otras, después están, por ejemplo, el bloque. ¿El BRP? Sí, el bloque de resistencia y rebeldía popular. Ese también tiene los propios suyos. ¿Y ellos también tienen candidatos? No, ellos hasta ahora no han dicho lo que ellos, ellos no han dicho si tienen o no, pero no, nosotros no nos hemos encontrado, ¿me entiendes? Ahorita viene el momento en que nos tenemos que encontrar y resolver el problema de que si ya ahora hay más de dos, ¿cómo hacer? Y eso es lo que ahorita se está trabajando. Resistencia, ¿dónde está el doctor Miguel Fortín Magaña? Sí, pero él no es candidato. No, 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 yo pregunto si... Sí, ahí está él, mire, la resistencia ciudadana es la cosa más heterogénea que hay, ahí hay gente de izquierda, gente de derecha, si es que vamos a utilizar eso, yo no uso, yo hablo de conservadores y revolucionarios, ¿verdad? Eso ahí está, y ahí hablamos, y cada quien dice lo que quiere, pero buscamos cosas en que todos estamos unidos. Aquí hay que defender la constitución, aquí hay que defender la democracia, aquí hay que educar y lograr que el pueblo entienda y aquí hay que salvar la economía del país que se está hundiendo con un gobierno que solo mira que se le está hundiendo la economía. Quiero entender algo. Eso, hay acuerdo. Y vuelvo a la primera pregunta. Y ahí también con todos los demás. Dos meses están buscando el candidato y ¿qué pasó todo el tiempo atrás? No hacían nada. Porque nosotros no habíamos supuesto que íbamos a tener eso. Si es que a nosotros se nos acercaron partidos políticos. ¿Hace dos meses? Sí, por ahí, por ese tiempo y nos dicen mire, mire, esto está fregado, ¿por qué no ustedes buscan? Buscan candidatos. ¿Por qué? Porque los del partido no hayan, además, hay un problema financiero allí, ¿verdad? Sí. de por qué no tienen si eso nadie, al contrario, ya tienen problemas, ¿verdad? Entonces, busquen ustedes y, pues, nosotros los apoyaríamos, pero, obviamente, si nos parece. Pero hay dos nombres que se, que se barajan ya. ¿Cómo? No hay más de dos. O sea, que no son estos los candidatos, esos que se... Ah, esos dos, pero no sé cuáles me está diciendo. Hay dos que ya se ha dicho y el, esta del faro lo dice, pues, dos nombres, pero hay más nombres que se había acordado que no se iba a decir. ¿Por qué? Porque precisamente como ya eran más de dos y hay que buscar cómo resolvemos este problema que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿verdad? Entonces, eso, el, el artículo de eso, en esas partes tiene bastantes errores. Es creer que todo es una gran alianza y todo eso. Hay nombres que se han barajado como posibles candidatos presidenciales, entre ellos, Luis Parada, abogado y militar en situación de retiro en dos mil diecisiete. Estuvo a punto de inscribirse en las internas de arena en las que se definiría al candidato presidencial para vicepresidenta. El grupo ha considerado a C.L. Medrano, que ha estado acá en la radio, por cierto, una histórica defensora de derechos humanos, a pesar de ser las cartas más fuertes, aún no han tomado una decisión final. Derecha e izquierda. ¿Esa es la opción de quién ha dado esta información? No, 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 es que no está bien puesto. Este proceso ha estado y cada quien anda buscando, pues, y maduró y, por ejemplo, hubieron más. nosotros supimos de dos hasta hace un par de semanas. Porque antes estaban buscando, estaban buscando y que no hallaban, igual que nosotros, pues, ya, o sea, eso es lo que se ha hecho y hubo otro que también andaba buscando y puso gente. Entonces, eso es lo que hay que resolver ahora como va a ser porque no se pueden poner seis presidentes y vicepresidentes de la república, ocho o diez, solo son dos. Entonces, eso es una cosa y hay que resolverla ya. Entonces, hay que juntarse y pensar seriamente en esto, en términos de país y no en términos de que esté mi grupo. Quiero entender, no hay candidato de la oposición realmente. Ahorita no. O sea, precandidato digamos ahí. Bueno, es que no va a ser candidato de la oposición. Va a ser precandidato. ¿Por qué? Porque eso viene de la otra parte. La responsabilidad de la candidatura no es de la sociedad civil. ¿Y de quién es? Es solo de los partidos políticos porque la... Ah, sí, son el vehículo, ¿verdad? Ajá. La constitución dice es el único, es el único instrumento para la representación de la soberanía del pueblo. Mire, doctor, pero ya es bien tarde. ¿Cómo? Ya es bien tarde. No a las ocho de la mañana, sino que en el calendario electoral. ¿Y usted cree que es fácil juntar a cientos de organizaciones? Yo he escuchado al doctor Fortín Magaña decir, tenemos más de dos años de estar trabajando en esto. Por eso. Porque, mire, hay que entienda, ya estoy viendo, los partidos políticos son los que tienen que presentar el candidato y ese es el candidato que dice ese partido. ¿Ya? Sí. Eso es responsabilidad de los partidos. Ellos lo que nos pidieron es nombres. ¿Y ustedes los van a dar? ¿O ya se los dieron? No sé. Todavía no. Entonces, de darle. ¿Verdad? Y claro, allí, como empezamos a buscar varios, por lo menos, tres centros nucleares nucleares de sociedad civil, hemos estado buscando. Y en eso yo lo confieso. ¿Por qué? Porque había que verlo, pues. Y buscar gente que pudiera expresar que el país o se une, o se une el país y sus ciudadanos y ciudadanas, o este país se une. ¿Y esto que dice aquí, arena frente? ¿Cómo? Eso es un invento de ellos. Es que, mira, yo soy, yo respeto mucho a la organización de esas. Ha hecho cosas muy valientes, continúa haciendo, ¿verdad? Pero de repente se les ocurre meter lo que ellos quieren. El señor presidente reaccionó prácticamente de inmediato el señor presidente del república. Pues claro, porque se lo pusieron en la mano. ¿Cómo así? Pues si es que esto, ¿quién lo soltó? Lo que había. Ah, ya le comprendo. ¿Quién dio la información? ¿Quién dio? A saber, no sé. ¿Con ustedes no hablaron? Conmigo no han hablado. Yo estaba en Estados Unidos en estos últimos días. Después salió ahí un señor, algo loco, diciendo de que se había hecho una reunión en la UCA, que el rector de la UCA llamaba uno por uno y que era Rubén Zamora, el otro, el otro, el otro, el otro. Y cuando solo le decían si yo estoy de acuerdo en que hagamos la unidad, pues que se lo van a decir todos y todos lo agritamos, ¿verdad? Eso. Y yo estaba en Estados Unidos. No, ya se retractó. Porque cuando me preguntaron a mí, pero el hecho estaba tirado, ¿ves? entonces eso, y creo que me mencionan a mí ahí después, pero no de candidato. Tan es así que yo ya... Pero usted le han ofrecido la candidatura, sale en el diario de hoy. De hoy. Usted dice que sí. ¿Cómo? Usted dijo que sí. No, yo no. Que sí le habían ofrecido la candidatura. Ah, sí, que me la pegaron y yo les dije, pero ¿cómo me voy a ir a meter con mi edad a un punto que yo he estado peleando desde hace más de 20 años que, o sea, modificaban los partidos políticos? ¿Cómo así modificaban? Modificaban el sentido de tener... El relevo. El relevo. El relevo generacional. Que eso es indispensable en los partidos políticos. No se hizo caso ni en ARENA ni en el FMLN que son los grandes. ¿Ya? Y por eso ahora son los que están más fregados. ¿Ves? Entonces, todo eso, yo he pasado luchando por eso. ¿Ya? Y ahora, en la primera, yo me voy a ir a poner... No, Leti. Yo no. Yo se los he dicho que... No, no, no me parece correcto que si yo estoy luchando mucho por la democracia que al día siguiente me aparezca como dictador. ¿Ya? No, pues. Eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente se olvida de nosotros o ya no nos quiere creer. ¿Ah? A los políticos. Pierde la credibilidad. ¿Por qué? Porque no son coherentes y porque apenas están en el gobierno hacen trabajo para su partido y para ellos. ¿Qué es lo que la gente piensa aquí? La otra semana entonces deberíamos de tener noticias sí o sí. Exacto. O no. Si no hay acuerdo. Porque puede haber y o no. Entonces los partidos sacarían sus candidatos. Pues no sé. Creo que no. Yo estoy dispuesto hasta que me peguen un balazo de que no caguemos en esas posibilidades. Si hemos llegado hasta este nivel de lograr que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil esté apoyando lo que estamos trabajando. ¿Ves? No es todo. Porque es imposible. Es imposible por su número. Entonces si hemos llegado hasta esto esto es nuevo. Esto es distinto. Estamos viendo una política distinta en este momento le voy a poner casos. por lo general la sociedad civil y los sindicatos no suelen llevarse muy bien. Casi siempre se ignoran el uno al otro. ¿Vea? Y no. Hoy por primera vez veo en años los sindicatos de oposición por supuesto y las organizaciones de oposición porque hay una de Bukele ¿verdad? No. Eso sentados haciendo un primero de mayo que fue realmente grande. ¿Por qué? Porque por primera vez los sindicatos y las organizaciones de sociedad civil se fueron a la calle masivamente. Antes las que estábamos haciendo desde el 15 de septiembre del año pasado ¿verdad? Sí. Esas eran una de la sociedad civil. Nada más. Los sindicatos casi no participaban porque no nos invitaban. Así me dijo uno y que nos vimos. Pues si no nos invitan pero si decimos sociedad civil ustedes son parte de la sociedad civil. Ah. Pues no me dice como no le dije la iglesia las universidades privadas todo eso es sociedad civil. Ah. ¿Verdad? Entonces en términos de ciencia política pues. Entonces después de todo eso como ven es muy difícil lograr esto. Hemos logrado por lo menos tener núcleos que se juntan un núcleo que ya dice esto vamos a hacerlo por dos por aquí dos de aquí dos de aquí dos de aquí dos de aquí ya y eso es lo que está funcionando. Debo entender no hay candidato ¿cómo no? Hay pre no hay precandidato escogido escogido exacto eso es lo que no hay hay opciones hay opciones pero falta que todos se pongan de acuerdo no es que ARENA y el FMLN van juntos y no si es que no pueden hombre esos son los errores de del de ¿cómo se llama? Del artículo del artículo ¿verdad? que creo que eso quiere como no le no le gusta el FMLN muchos de ellos vienen de ahí pero no le gusta ¿verdad? y no le gusta ARENA entonces los meten en lo que sea me parece que eso o sea los han mal informado porque parece que alguien llegó a informarle a ellos o mal informar ¿cómo? o mal informar sí pero mal informar no usó eso o utilizó un lenguaje que ya no era ¿ah? porque y esto sí lo quiero dejar en esto esto significa que este ningún partido de oposición vaya a poder presentar si logramos pues que haya uno que la sociedad civil va a empujar empuje si logramos y hay uno que no bueno va a ser ya cosa de él ¿verdad? pero ojo apoyar a un proceso político electoral tiene niveles distintos de completamente distintos no hay necesidad de poner hacer un un arreglo ya están teniendo para diputados y para alcaldías están teniendo si ya el nivel de ponerse juntos ya arena con arena parece que con el FMLN en el mismo diputado no puede aparecer pero se entienden que que no se va a meter en esto ¿por qué? porque hay que juntar el voto porque solo de esa manera podríamos lograr que haya un muro de contención de la destrucción de la democracia del señor Bukel y compañía Rubén Zamora muchas gracias por haber venido vino muy temprano como lo trató el tráfico bien ahora ahora sí vine con media hora antes aprendan aprenda Vladimir Melara que viene mañana estará con nosotros Rubén Zamora muchas gracias por venir nos dejó ahí muchas aclaró muchas cosas eso es lo lo importante continúen con nosotros hoy 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 tenemos entre mujeres a las 2 de la tarde con Verónica Blanco las emprendedoras vendrán a compartir todo lo que lo que ya tienen para todos ustedes tengan un dulce y sabroso día hoy hoy antes que se me olvide Frank hoy 8 de la noche tenemos el programa no sé piénsalo que lo transmite Canal 8 y Radio 106.9 en simultáneo usted ya ha estado en ese programa por cierto y estará el muy buen amigo el presidente del proyecto Nación El Salvador Rafael Domínguez es el que nos va a acompañar así que pendiente buenas noches o buenos días muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado gracias o visto los que hayan podido gracias la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio ya regresamos con Primera Vista la información de primera mano la información